En Casamance, una región del sur de Senegal muy rica en recursos naturales pero relegada al subdesarrollo, desde hace más de 30 años tiene lugar un violento conflicto entre el ejército y grupos independentistas. Y como en todos los conflictos, los llamados efectos colaterales afectan especialmente a las mujeres. Las presiones independentistas de Casamance tienen raíces antiguas, pero hasta 1947 no lograron encontrar una representación real con el nacimiento del Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance, que más tarde fue absorbido por el Bloque Democrático Senegalés del futuro presidente Leopold Sedar Senghor. Es el caso aquí en Casamance, donde las mujeres han subido todas las violencias sexuales, violencias sexuales, violencias, des braquajes. Las mujeres han perdido todo. Ellas han perdido sus marios, que están muertos. Ellas han perdido sus hijos, que también han matado por este conflicto armado. Ellas han sufrido en su cabeza y en su corazón. Ellas han sufrido también en su familia, que se llenó, que se llenó con. Ellas han perdido las violencias, que se llenó con A los que se llenó la libertad. Ellas han Creekado, que fue violada. Son 18 años, pero se llenó con vio. Ellas han perdido por esta�. Así para eso, mi se llevó la libertad aquí. Ellos me dieron lo que me dieron, hasta que yo dormí me pagó todos mis prensos médicos después me dieron un jabón para mi hijo mi hijo tiene 2 meses pero desde que yo lo he casi olvidado mi problema porque yo estaba feliz con él esta chica es una de las que viven en el centro de acogida para víctimas de violación Kulimaro que pertenece a la plataforma de mujeres por la paz en Casamance un colectivo que reúne a más de 200 asociaciones locales de mujeres se trata de grupos que van desde la defensa de los derechos de las mujeres hasta los sindicatos que se trata de las mujeres que se trata delictos de los hombres armados yo hablar de hombres armados los hombres armados por todas las personas que tienen un arma puede ser un combate puede ser un militarco puede ser alguien en una familia que dispone de un fusil. Entonces, las mujeres fueron violadas. Nosotros hemos recibido el caso de una joven estudiante que ha sido violada, ella tenía 23 años, violada por un hombre armado. Nosotros hemos recibido varios casos como eso, de mujeres, de mujeres, de 13 años, de 12 años, de 10 años, que han sido violadas por un hombre y con una arma. Entonces, la situación es dramática. En 1960, Senegal obtuvo la independencia de Francia y el nuevo presidente, Senghor, se comprometió con la integración de todos los grupos étnicos de Senegal. Pero no se preocupó lo suficiente por Casamance, que continuó siendo explotada por sus enormes reservas de cereales. Después de fuertes protestas, Agustín Di Maccún Senghor, líder del movimiento de independencia, fue detenido. En diciembre de 1982, una manifestación en su favor acabó en un baño de sangre y los otros líderes del movimiento tuvieron que esconderse. Desde entonces, los rebeldes han tenido en jaque a las Fuerzas Armadas de Senegal. El 30 de diciembre de 2004, Di Maccún Senghor y el entonces presidente senegalés, Abdullah J. Wade, firmaron un tratado de paz que fue seguido de un periodo de relativa calma. Pero en 2006, con la muerte de su líder, el movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance se fragmentó en varios grupos, algunos de los cuales muy radicales y no dispuestos a continuar con las conversaciones de paz. ¿Quién es una chambre? ¿Quién es una chambre? ¿Quién es una chambre? ¿Quién es una chambre? Y un autor que hizo declaraciones y se forza a respetar estos declaraciones. Es el hecho de un movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance que, de su lado, respete las testimonies 頭es sobre las poblaciones. ¡Gracias!